saludos mi nombre es hernán rosario y apple anunció en el día de hoy ios 15 y como era esperarse también vimos todas las nuevas funciones que estarán llegando a ipad o es 15 en este vídeo te estaré trayendo un resumen de las cosas más importantes que vimos así que comencemos muchas de las funciones de ipad o es 15 son las de ios 15 así que si quieres conocer más sobre todo lo nuevo que llegará al ipad también puedes ver el vídeo que ya hicimos sobre ios 15 con respecto a nuevas funciones de ipad o es 15 que están enfocadas en el ipad apple por fin trajo la función de poder colocar widgets en la pantalla también trajo nuevos tamaños de widgets mucho más grandes como uno de contactos fotos apple tv juegos y hasta uno para poder rastrear paquetes otro cambio que también era esperado y llegó fue la función de librería de aplicaciones que llegó con ios 14 al iphone ahora esta carpeta con todas tus aplicaciones estará en la extrema derecha de la bandeja con tus aplicaciones favoritas otro gran cambio que recibió el ipad fue a la función de multitarea ya que ahora funciona mucho mejor para empezar ahora tendrás botones para poder interactuar con este modo para que puedas colocar una aplicación a un lado y puedas ver tu pantalla de inicio y de esa forma abrir otra aplicación al lado de esa aplicación que ya tenías abierta también podrás usar esos botones para expandir una aplicación para que use el modo de pantalla completa otro gesto que puedes hacer es deslizarte hacia arriba para cambiar de aplicaciones e incluso hasta crear pares de aplicaciones desde este nuevo modo de multitarea incluso si tiene dos aplicaciones de lado a lado podrás por ejemplo abrir un correo en el medio y verlo así bien grande y luego minimizar la pantalla para luego seguir trabajando en ese correo apple también creó otro sistema de una bandeja para que puedas ver dónde están tus aplicaciones que tienes abiertas cuántas tienes abiertas y puedas cambiar entre ellas o cerrar esos grupos de aplicaciones apple mencionó que todo esto lo podremos hacer mediante comandos de teclado pero no mencionó cuáles son así que tendremos que esperar para saber cómo es que funciona esto apple también hizo varios cambios a la aplicación de notas para que por ejemplo puedas etiquetar a alguien si estás trabajando en una nota de forma colaborativa y hasta usar etiquetas para organizar mejor tus notas y puedas buscar la que quieres encontrar con mayor facilidad otra nueva función es la de notas rápidas deslizando te desde la esquina podrás iniciar una nota rápida donde quiera que estés y esconderla para seguir trabajando en lo que estabas haciendo sin embargo estas notas rápidas son conscientes de dónde las abres para que por ejemplo si la abres encima de safari te colocará ahí el enlace de esa página para que puedas regresar a ella incluso lo que sombrees o marques en esa página se guardará en la nota y podrás moverte entre tus diferentes marcas para que sigas trabajando en donde te quedaste esto también funcionará en aplicaciones de terceros y obviamente también estará disponible en ios y mac o es apple también trajo la aplicación de traducción a ipad una aplicación que ya había llegado a ios de esta forma podrás practicar la escritura de otro idioma traducir una página en el modo de multitarea y hasta auto traducir cuando estés hablando con alguien ya que reconocerá el idioma que tú y la otra persona estén hablando esta función de traducción también está en la nueva función de texto en vivo que te permite copiar y pegar texto que aparezcan en tus fotos por último este sistema de traducción también lo podrás usar para cuando estés escribiendo por ejemplo un correo electrónico ipad os 15 trae el mismo cambio que recibió safari en mac os monterrey ya que ahora hay un nuevo diseño con la barra de navegación de safari en la parte superior directamente integrado a las pestañas un diseño que mezcla también los colores de la página con la barra de navegación que se ve muy bien y también la función de grupos de pestañas y hasta la llegada de extensiones de mac os a ipad os 15 por último el gran cambio que trajo este sistema operativo es que mediante la aplicación de swift playground podrás codificar y crear tu propia aplicación directamente en tu ipad y hasta podrás publicarla directamente al app store para que el ipad se pueda convertir en una herramienta de desarrollo desde cero de igual forma otro gran cambio fue la función de control universal mediante la cual podrás usar el mouse de tu macbook o imac y usarlo directamente en tu ipad para que puedas pasar información documentos o fotos a tu computadora de una forma súper integrada para que todos tus equipos trabajen mejor entre sí como mencioné ipad os 15 también trae funciones de ios 15 y es por eso que también tiene la función de poder compartir lo que sea que esté haciendo en tu ipad ya sea viendo películas series fotos etcétera directamente mediante facetime para que puedas así compartir con tus seres queridos directamente desde tu ipad ipad o es también se beneficia las nuevas funciones de facetime para que puedas tener mejores conversaciones con tus seres queridos y amigos para que entonces puedas ver de una nueva forma a todos tus amigos también te beneficia de la función de audio espacial si es que tienes unos airpods pro o unos airpods max ipad os 15 también trae la función de poder escoger cómo es que quieres que el micrófono de tu ipad funcione para que por ejemplo se enfoque solamente en tu voz cuando estés en la videollamada o que entonces también recopile todo el sonido donde sea que estés de igual forma ipad os 15 también trae todas las nuevas funciones de mensajes que vimos en ios 15 para que por ejemplo puedas ver una nueva forma a la hora de poder ver las fotos que te envían también puedas ver lo que las personas comparten contigo y puedas responderle directamente a esas personas ya sea algún enlace directamente a una noticia música podcast y más y obviamente ipad os también incorpora todo el sistema de notificaciones que llegó a ios 15 para que puedas tener diferentes perfiles considerando si estás en el trabajo si quieres compartir con tus seres queridos durmiendo y más o hasta crear tu propio perfil personal para que entonces de esa forma puedas tener un mejor manejo de cómo es que te llegan las notificaciones y cuáles aplicaciones son las que pueden notificarte de igual forma bajo estas nuevas notificaciones está ahora serán mucho más compactas y tendrán un mejor diseño y estas aplicaciones ahora tendrán diferentes prioridades ya que las aplicaciones de personas directamente podrán llegar a tu bandeja de notificaciones y entonces podrás decidir si quieres que el sistema operativo te envíe un resumen de todas tus notificaciones de otras aplicaciones ya sea por la mañana por la noche etcétera para que entonces esas notificaciones de aplicaciones no tan importantes no te molesten a la hora de utilizar tu ipad una vez más estas fueron las funciones que apple mostró en su evento pero seguramente en los próximos días seguiremos descubriendo más novedades de ipad o es 15 guau fueron varias las nuevas funciones que ha pronunciado para ipad o es 15 déjame saber en la sección de comentarios cuál te gusta más cuál ya quieres tener en tu ipad y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más contenido de todo lo que anunció apple en este evento mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima en la próxima